¡Ahí va, chavales! vamos aquí vamos regando los nísperos están todavía verdes los nísperos los pájaros ya le están metiendo a mano voy a echarle aquí hay que coger el mogi mirad chavales como lo tienen los conejos mirad todo comido de los conejos ya digo yo que mirad aquí que esto es próximamente mañana empezaré ya a hacer el vídeo para que lo veáis que voy a hacer ahí una huertita y mirad todo el rejado que le estoy poniendo para que los conejos no entren chavales mira voy a enseñar que planté mira he plantado plantitas nuevas creo que son dientes de dientes de león creo creo que sí he plantado por aquí lavanda no salvia salvia mirad ahí ahí mirad como lo tienen los conejos mirad 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 se ve que no le han gustado y y esa se ha salvado esa de aquí se ha salvado y esta de aquí también está empezando a brotar también por aquí pero también le han metido mano mirad como lo está todo muchos diréis vaya desagerado ahí para hacer para hacer una huerta chavales hay que hacer así y luego también he comprado que me la traerán por eso tengo que esperar a hacer el vídeo porque mañana mañana creo pasado como estamos en fiesta de semana santa mañana o pasado me traerán otra otra valla para poner ahí para que no entren los conejos una valla de estas de de gallinero que os digo que aquí hay muchos conejos muchos 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 mirad esta ya sí que nos han salvado esta es margarita hoy está la pobre resistiendo ahora luego echaré un poquito de agua ya os digo que aquí hay muchos conejos chavales mirad mirad como está esa pelada 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 compré cuatro tengo otra ahí compré cuatro las cuatro quedarán dos solos no quedarán mucho más y también compré lavanda que la lavanda no le gusta pues mira he comprado cuatro lavanda ahí y se ve que los conejos la lavanda no le gusta pues nada pues llenaremos todo el bancal todo el terreno lleno de lavanda chavales si no pues con tu enemigo únete a ellos mirad os enseño los los árboles frutales que plantamos hace poco ya os digo que no le eché estierco ni nada mirad como coge enseguida una una tierra muy buena mirad 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 ese es el melocotonero y este le queda muy poco ahí se va viendo un poquito de verde este es el otro melocotonero que plantamos aquí ya os voy a enseñar mirad hasta la olivera esta que plantamos de bonsai está empezando a brotar mirad las ramitas de estas pequeñitas veis como brota como una rama la introducí en la tierra le vais echando agua poquito a poco que no esté tan aguado y se pudra la raíz la rama y mirad chavales tenéis una olivera ornamentada ahí que la voy a crear ahí la voy a hacer chula 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 a ver el otro por aquí lo plantamos aquí plantamos un manzano mirad como está ya brotando ya mirad el otro manzano este es de manzana amarilla que plantamos de aquí está brotando es que plantemos más por aquí a la platanera mirad la platanera también ya va saliendo aquí hoja de punta para chavales el cerezo plantamos cerezo de allí y un albaricoque y eran cinco que lo plantamos os he enseñado a los dos melocotoneros el manzano este de manzanas amarillas y ahora el ciruelo el cerezo perdón que plantamos de aquí ya está brotando echando sus hojitas ahí a puntito ya de brotar todas chavales ahí está a ver y el otro el albaricoque ahí ya tengo también ya tengo aquí las las almendras de marcona y ahí haciéndose grandecitas hay unas cuantas pequeñitas por ahí también estas han crecido más rápido mira que como está ya esa me muere un poquito la rama un poquillo así para chuchar pero esos son los bichos como no fumigo ni nada sabéis lo que hago un truco también que es bueno cuando ya se va el sol con el agua a presión le echáis agua pero tened cuidado con las flores que sin mucha presión la podéis romper las que han cogido se quedan eso sí las flores fuertes han cogido pero de todas maneras tened mucho cuidado yo con la manguerita le pongo como son mangueras de estas de regulables que tiene cada cada vuelta que le dais tiene una función de chorro más grande medio tal tiene una que es como si fuera de esta niebla así a presión no sé cómo se llama agua nieve y la verdad es que lo hace bien y no tira ninguna flor ni rompe nada chavales y mirar y así me ahorro de fumigar y de contaminar lo que es la fruta luego ya el árbol ya se va recuperando poquito a poco chavales ahora le pegaremos una buena regadita y que empiece a tirar ajos nuevas chavales este será el abarico que va a go como digo yo porque nunca desde que está aquí plantado mi padre me ha dicho que lo arranque porque tal pero a mí me da lástima y ya es un buen tiene un buen tronco y no hace albaricoque chavales creo que lo hizo una vez y ya no volví a comer más no creo que por eso le he plantado otro aquí que compramos el otro día que ya está brotando mirad a ver si este poniendo uno al lado del otro a ver si si se consigue que alguna vez que alguna vez no de la que de más bábaricoque pues ya os digo que lo he probado solo una vez una vez solo dio ya no he dado vuelta más y nada chavales aquí ya os enseñaré el vídeo que hay que echar cemento amigos hay que hacer aquí un señor un señor aquí huerto pues ya os digo que aquí hay una infección una infección no infectación como se dice la palabra no sé vosotros ya me entendéis hay muchos conejos aquí y los conejos son son como ratas son más listas son más listos que nada chavales entonces ya os digo estoy esperando a que me venga otra valla para ponerse alrededor y hacer aquí una fortaleza para que no se lo coman los conejos los huertos tenéis mucho diciendo que exagerado que eres que hay mucho exagerado es el tercer huerto que plantó aquí el primero salió muy bien el segundo ya empezaron a comérselo porque lo planté allí ya empezaron a comérselo y voy a plantar más o sea lo planté el segundo huerto lo planté y ya os digo el día siguiente cuando vine no quedó nada no quedó nada me cabré ya no planto más huertos aquí y nada chavales al final mirad es lo mejor porque luego vas al vas al supermercado que hemos ido hace poco y te cuesta un kilo de tomates y una pasta chavales luego te lo comes y sabes a agua agua sucia agua sucia al menos mira gastaré agua aquí porque ya sabéis que hay un sitio secano y aquí no llueve ni a la de tres gastaré agua aquí pero bueno al menos comeré calidad a mí me importa me da igual gastarme el dinero pero si luego es buen producto si luego te lo llevas a casa y es agua sucia ¿qué hacemos entonces? así que esto ya lo veréis en esta semana que estoy haciendo aquí mi mujer se ríe mi mujer se ríe ahí saluda aquí a la gente o la agua sucia es verdad si es que es verdad es verdad más vale uno plantárselo uno y plantarlo bien y comer al menos ¿qué gastas de agua? pues bueno por lo menos usted come comes cosas buenas y encima planta por ti que no sabes que los supermercados quieren tocar las cosas nada chavales vamos a seguir regando lo estoy regando veis que tengo goteo pero ya os digo que el goteo gasta más agua y aparte que que con la manguera se llena más pronto y tardo menos o sea se llena más y se rega mejor porque ya os digo que aquí los árboles van creciendo y se van haciendo grandes y ese goteo le pongo dos horas y hace lo que es la mitad esta desmoja la otra mitad no llega ya os digo que dos horas aquí estaría obviendo que estuviera bien que estuviera todo el día echando agua ahí que regar ahí pero si se queda echando todo el día agua ahí tengo que venderla tengo que vender el coche para pagar el recibo del agua chavales así que ahora los estoy regando así a manguera ya sé que es un factible me he tirado toda la tarde regando pero bueno también me gusta a mí también regar así que voy a poner aquí la cámara aquí de mi mujer cámara a ver si lo puedo poner hay es un fastidio un fastidio cada vez que se pone la que se pone esto es un fastidio si no se lo puedes coger tú y te lo puedes ir trayendo para acá para diseñándoselo a la gente es el cuñado Juanma vamos chavalote ¿qué haces cuñado? aquí estoy regando ¿ha preguntado? no ha dicho vamos chavalote espera que subo esto un poco se ríe aquí estamos pasando la tarde regando hoy está la cosa tranquila como se nota que es fiesta todo cerrado nadie por la calle es fiesta aquí en otro lado es otra cosa en otra ciudad está la mierda sí pero aquí está todo muy estamos tenemos enviado por otro la gente está de resaca tendría que haber puesto el otro lado porque la goma va a ir para allá ¿dónde me pongo? un ponte más para allá ¿te parece bien ahí? que me vea vaya huerto que vamos a hacer esta semana chavales aquí tranquilitos cuñado lo vamos a hacer en dos vídeos o tres lo vamos a hacer eso está bien hay que poner la valla la fecha que me viene mañana o pasamos atrás ya está aquí ya mañana ha pasado y ya está aquí ya habrá que preparar la tierra habrá que ponerle estiércol todo natural que verdad los tomates saben a plástico no se nos saben bien ya no sé si pondremos el goteo lo haremos como la manguera ya veremos según la marcha cuñado ¿llueve por allí o no? por aquí no llueve nada vamos a tener que regar con agua del mar el agua del mar la vamos a tener que regar zona de tarina dice cuño que no que por allí está está eso que es nublado porque me han puesto a la nube con un poquito de sol supongo que será nublado toda tarde aquí regando vamos a tirar sí nublado no aquí se está bien ahora sí que parece que se ha escondido un poco el sol pero porque ya está atardeciendo pero hoy ha hecho buen día antes por allí se me escapa una gallina están haciendo ya ahora son más listas se quedan en la puerta esperando cuando escucho yo me escuchan a mí el silbido levanto a la puerta y una de las cucas de las naranjas conforme ha abierto saca la cabeza así y me da un susto y como salga muere está la lluma por aquí venga me voy acercando sí cuñao por aquí ya sabes que hace más calor vete acá sí que se están reboteando las gallinas he puesto níperos de estos que han picado los pájaros se los he tirado ahí y ahí estaban un poquito de hierba de aquí la poca que crece alrededor donde riego yo vaya huerto que vamos a hacer vamos a plantar de todo ahí de todo vamos a plantar me encanta los huertos me encantan cebolla pimientos lo que veamos allí lo que veamos melones lo que veamos no lo que más consumimos en casa tampoco hay que derrochar pero bueno esto es algo que nos podemos dar un caprichito pero lo más normal es plantar para casa lo que más gasta aunque si voy a plantar una hortaliza que no me gusta entonces para qué siempre plantada para lo que más consumamos agüita para los árboles sí cuñao hay que echarle agüita que si no imagínate espera la valla que he puesto ahí ahora está en todos lados vamos a gustito ahora qué tranquilidad qué tranquilidad que no he podido no he podido subir vídeos he hecho esto lo de la reja no he podido enseñaros porque aquí en Semana Santa aquí en Semana Santa todo el mundo se va a los terrenos y tenía vecinos por todos lados y esto era una discoteca al aire libre música por todos lados y no se escuchaba nada entonces vamos a regalar mira esto de aquí un hogar los hogares chavales tengo aquí los hogares ahí a tope ahí le pongo estas nada que las voy a enseñar le pongo estas florecitas que salen blancas mira que esto le gusta mucho a las gallinas esas florecitas blancas que sale a ver si se puede ver ahí a ver qué veo yo ahí una florecilla ahí las florecillas esas blancas ahí las llevan picoteando y sobre todo les gusta lo que es las acelgas aquí salen acelgas silvestres lo que pasa es que como no ha llovido han salido muy pocas les encanta y encima como salen por aquí por todo el terreno pero mirad ahora ya como no ha llovido está todo más seco que el desierto son las cañas que estén fresquitos claro que sí agüita para los árboles cuñado que si no se secan aquí los árboles estamos de secano mira este este bidón lo voy a utilizar digo lo voy a utilizar para que cuando llueva tenga agua pero de donde agua si no llueve si no llueve bueno pues vamos a seguir regando mirad mirad todo esto de aquí por regar los árboles de aquí todos estos árboles de aquí y luego los árboles que hay aquí y luego ya los silvestres como digo yo los ornamentales ya con goteo pero los frutales los frutales los riego yo a mano pues ya os digo que con el chorro de con el chorro de la manguera va de lujo y encima gasta menos agua el único problema pues que tienes que estar aquí con la manguera regando y me tiro pues ya te digo toda la tarde pero bueno ya lo agradecerán los árboles mirad el pedazo de huerto que huerto chavales vamos a hacer ahí vamos a plantar de todo es grande eh grandecico grandecico tengo bancar para plantar allí donde tenía labrado y me he venido aquí me gusta tenerlos todos juntos no me gusta y ya iremos metiéndole mano a los bancales que tenemos ahí que no tenemos nada ya iremos pensando haciendo algo pero yo digo que aquí va a pegar de lujo aquí con los árboles frutales pega aquí de lujo chavales poco a poco va quedando chulo hombre poquito a poco se hacen las cosas cuñadete toda caña la gallina si ya se están haciendo a mí ya la gallina ya ya se han acostumbrado aquí a la finca bueno voy a seguir regando aquí esto de aquí hasta un ratico más ¿cuánto llevamos todavía? bueno un poquillo más vamos a regar estas partes de aquí vamos a poner aquí ahora que tranquilidad que a gusto se está aquí está ya yendo el sol ya a mí siempre me gusta regar eso cuando ya se está haciendo ya casi de noche ahora para mi gusto suice he empezado yo a regar un poquito más pero si no 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 veis nada chavales ¿por qué? porque cuando se hace de noche ya está de noche regas y aguanta más lo que se dice aquí la sabor que se aguanta más la humedad porque si tú lo regas aquí a las 11 de la mañana en media hora a hora y pico ya se ha evaporado el sol que hace aquí de la calima que pega aquí hace mucho sol aquí hace mucho sol chavales por eso yo siempre he regado por la noche casi de noche ya casi de noche bueno vale suele brotar suele brotar para junio como no hace más calor más calor nunca me han hecho nueces la verdad pero bueno ahora veremos a ver las nueces son muy buenas yo tengo un poquito un mosquito ahí ahora de esos buenos ahora lo del suelo que no se me olvidaba contar lo del suelo ya habéis visto que ya tengo todo el suelo ya terminado ahora ya a meterle ya mano ahí a meterle mano que todavía estamos aún dudando de lo que haces ahí porque son topegas topegas son topegas pero bueno lo más importante ya está hecho que es el suelo de omigón lo tenemos ya terminado lo que más cuesta y ahora a ver lo que nos sale más baratito para ponernos ahí una casita para poner el vista vale mil y pico euros nos costó al final de dos mil de dos mil cien mil y pico pero porque os digo una cosa porque yo tengo yo tengo la entrada para ante los camiones que pueden entrar solo camiones de ocho toneladas si vosotros tenéis acceso acceso para entrar mejor un camión de 20 toneladas pues os habéis ahorrado porque aquí han venido cuatro veces cuatro cuatro o cinco veces han venido y cada vez que han venido son 50 euros que te cobran os lo digo yo tengo una puerta de ocho metros que cabe solo un camión de ocho como muchos me han podido traer diez toneladas ¿te ha picado algo ahí o qué? si me ha picado ahí me ha picado ahí una mosca de estas coño pues yo os digo que si vosotros tenéis acceso mejor para entrar a la finca pues de esos 50 euros yo me hice pedir un camión de 20 toneladas y me hubiese ahorrado pues ciento casi 200 euros yo os digo que cada vez que han venido aquí son 50 euros y al final todavía así me ha salido más barato yo pedí el camión de hormigón que no hemos tirado un mes pero bueno poquito a poco ya lo tenemos hecho poco a poco va quedando chulo va quedando poco a poco va quedando poco a poco sí luego ya una vez que ya está todo hecho ya es mantenerlo ya es algo más fácil ya mantenerlo ya eso lo que cuesta es hacerlo desde cero todo eso sí que cuesta vamos a arreglar la platanera la platanera de canarias mira se ven las cabras ahí unas mosquitas de estas pequeñitas que te pican y te sacan sangre mira que graciosa alimento yo más cabras del vecino que el propio vecino no puede salir no puede salir de ahí vamos a la puerta no puede salir vamos a ir no puede salir Pero vamos a seguir que si no nos tiramos aquí toda la noche. Vamos a seguir que nos tiramos aquí toda la noche. ¿Ya has visto la cabra? ¿Cómo viene a comer? ¿Viene a comer la cabra? Anda, que ya le he puesto ya, eh. Le arreglo a la gallina mía y luego le he hecho un poquito de hierba. Hoy digo que la hierba sale por aquí, por alrededor. Cuando sale el agua. Si, cuña, tú ríete, es que es lo que te digo. A este hombre le patina la lengua mucho. ¿Por qué? Porque dice que como lo vea el vecino que lo has dicho, ya verás. Lo que has dicho. ¿Verdad? Que si, hombre, ¿cómo no van a tener agua? Porque lo habrán tirado. Se les habrá caído. Yo ahora con la cámara porque ahora voy a pasar para allá. Mira, dan unos golpes. ¿Eh? Se dan unos golpes ella sola. A ver, está ahora con las cabras. Buen chorro tengo, eh. A ver, estará contando el contador del agua. Ya sabía cómo va. ¿Eso no ha comido los conejos? Eso no le gusta. Hay una ahí que estaba un poco comida, pero... Pues hay un montón de conejos, pero ahora da la casualidad de que no hay ninguno. No hay un montón de conejos que hay aquí. Como han quitado la... Ah, ya no hay casa. Ya, ya, cuñado. Si te he entendido. No hay casa aquí. Si te he entendido lo que has querido decir, ya lo sé. Por eso te digo que le patina la lengua. No le gritas. Mira. Pues es que le gusta arrimarse a la valla. Y es verdad, para que le echejo se come. Eso es verdad. Le gusta arrimarse. Estas son eh... Chirimoyas. 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 Tengo chirimoyas, plátanos. El día que te de aquí de todo... ¿Eso qué es? Madre mía. ¿Eso de ahí qué es, nene? Son nertarinas. Hay, nertarinas. Yo creo que ese de allí... Te sacan un peral... Y es un melocotonero. Yo tengo tres melocotoneros. Manzano, pera, albaricoque, almendras, chirimoyas, madroños, vísperos... Ya que de todo pongo aquí un puesto de mercado. Pongo ahí en medio de la carretera, hago un puesto de eso, un chiringuito ahí. Un cartelico, digo, ven dos frutas aquí, buenas. Y bueno y baratas. Mira, cuñado, mira. ¿Cómo se arrasa? Mira, se arrasca el culo. Se está arrascando el culo ahí. ¿Cómo se arrasa? Jajaja. Mira, mira. Ay, se ha asustado. Se ha asustado. Se ha asustado. Se ha ayudó. Se ha tirado agua. Jajaja. Qué bien te lo pasas, cuñado, que sí. Jajaja. Vente aquí a regarme los árboles. Tengo que darle la vuelta ahí. Ahora nos vamos para allá. Ya ves, diré. Jajaja. 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 Así, pues mira, como si estuvieras con nosotros aquí. Me dio la gloria. Ya sé si que ha cogido bien. Vamos a hacer aquí más camino. Vamos a hacer otro camino más, amigos. Para llegar para allá. Ya lo digo ya aquí. Hay que dar mucha fanita todavía por hacer. Ahí está la casita para los pájaros, que también se meten a veces. Viendo el gorrión como le mete caña a la finca de Cantora. Sí, la finca de Ripoll. Esa. Mira, hay una casita también para pájaros. Dos casitas de pájaros por todos. Lo único que no se mete. No se mete. Son más desconfiados. Prefieren dormir a la intemperie que dormir ahí. Vamos a regar. Vamos a regar la parte de allí. Sente para acá. Sente para acá, cámara. Uy, me mato. Mira, es que parece una jaula para meter un león. O un tigre. Ya ves, por los conejos que se lo comen. Y es que se lo comen, eh. Ya ves. No cazarlo. Pobres. Mira la faena que tengo que hacer. Cuando quiera ahí, tigres y leones ahí. Mira. Este nos ha enseñado la florecía. Esta. ¿Cuál? Esto nos ha enseñado las florecitas de estas. Están echando aquí, plantando cosas nuevas. Estas sí vienen a salvo. Estas son muy secos. Todavía los conejos no han quedado bien. Estos son que no les gustan. Estos son que no les gustan. Están lloviendo verde aquí. Estos son muy secos. Hostia, un rin de lucha. Es grande, eh. Grande ahí para... Pero es que luego te pones a plantar y no te creas luego que es que luego se te queda ahí. Estás chico, ¿sabes? Claro, porque luego... Hombre, pues yo digo ya no. Para plantar, plantas para casa. No para plantar ahí voy a hacer ahí... No, si para nosotros está bien. Pero que parece muy grande luego no es tanto. Plantas para casa ahí. Luego tenéis también que mirar a ver las plantas que plantéis. Porque a lo mejor hay plantas que necesitan más espacio. No se pueden plantar una al lado del otro. A lo mejor necesitan dos o tres palmos o tres de separación. Porque luego la mata crece, crece, crece. Y se hace un arbusto y no veas. A lo mejor para darte solo una fruta, como es el caso de la alcachofa. La alcachofa no la... Sí, bueno, la alcachofa y creo que la coliflor también. La coliflor hace una planta enorme para luego dar solo una coliflor. Pues ahí es mejor que plantar... Pues yo, nosotros... Plantamos pimientos, cebollas, tomates. Cosas que vayamos a utilizar. Ya os digo que... Que a lo mejor plantamos una planta de sandía o de melón. Pues bueno. Pero cosas que vayamos a utilizar más. Lo que utilizamos más... Patatas también plantamos. Puede ser que todavía no es la época de las patatas. Habas también. Me gustan mucho las habas. Bueno, a mí. A mí no. No me gustas. Cuidado con la... Está cociendo la goma. Bueno, pues puedes plantar una resta de habas. Sí, una resta de habas. Lo que nos guste. Lo que nos guste. Mira, el cuñado pone ahí todas las... Fresas también. Lo que pasa es que las fresas... No sé yo si ya vamos tarde para plantar fresas. Yo creo que sí. Yo creo que se plantan ya de cara a la primavera, antes de la primavera. Para cogerlas ahora, creo. Sí. Antes de que llegue el verano. Porque yo creo que en verano se seca. Sí, yo creo que ya no se puede plantar fresas. Tengo que ponerles una sombrilla. O un paraguas de eso. O un pai pai. Tengo que ponerlo. Para que no le pegue tanto el sol aquí. Hay que mirar que se puede plantar ahora también, claro. Ahora puedes plantar de todo. Creo que ya es tarde, dice el cuñado. Camillas, tomates, cosas de... Sí, yo creo que también, cuñado. Yo creo que para las fresas ya... Las verduras de verano. Las de verano. Las de verano. Las ñoras también. Pues tantas ñoras. Las ñoras. Las ñoras. Bueno, también. Las ñoras, no. Los pimientos, sí. Los pimientos, los pases. Los pimientos. Luego, cuando llegue el invierno, las podáis. Y hay algunas que luego brotan al año siguiente. Lo que pasa es que el único que luego hace es pimientos más pequeñines. No las hace como al principio, que las hace más gordos. Pero bueno, ya tenéis ahí una planta que no necesitáis plantar de nuevo. Melón, dice el cuñado. Sí, melón. ¿Todo? ¿Todo? Va todo muy bien. Una vez plantó melón y salió pequeñito, pequeñito y se comió el conejo. ¿La primera vez? Sí. No, la segunda vez. La segunda vez de placer un huerto. Los comieron los conejos la mitad de las cosas, por no decirte todo. Dejaron lo que es la cebolla que no les gusta. Y digo, ya no planto nada más. Me cabré y no planté nada más. Y digo, bueno. Y ahora que lo he visto, lo he visto. Voy al supermercado y... Y es como si te viviera un vaso de agua. Y encima, agua sucia. El melón. Cuñado dice que es lo que más le gusta el melón. A mí... A mí me gusta más la sandía. Yo rego los árboles con agua buena. Todo... Esta agua buena. Esta la puedes beber, mirad. Agua de grifo buena. No voy a regar las hortalizas y los árboles con agua sucia. A ver, a ver qué le da. A ver que me doy. A ver si pasa ahora por ahí todo eso. Este es un gandul. Un albaricoque gandul. No quiere dar. Una vez solo hemos comido. Una vez solo. No quiere dar albaricoque. Ya lleva tiempo que ya ha plantado aquí. Ah, pero el día lo he dicho muchas veces. Digo, el día que dé... No vamos... Vamos a tener que salir de aquí. Vamos a hacer por lo menos dos o tres sacos aquí de albaricoque. Por todos los años que nos ha dado. Yuma. Mira la Yuma. La Yuma no viene porque como tengo la manguera le tiene un pánico al agua. No es de secano. A la Yuma no le gusta la ducha. Yuma, ¿eh? De noche se tiene que estar de lujo. De noche se está muy bien. Es que ahora se está muy bien. Porque ya no hace frío. Ahora apago el agua. Apago el agua. Tiene miedo. Se está muy bien, Guñao, claro. Vale, esta mía. La cojo la manguera y se va corriendo, mira. Mira, ya ves. La Yuma es que tiene un miedo al agua. No le gusta ducharse. No le gusta bañarse. La tengo que bañar la única. La tengo que coger ya con 40 kilos que pesa esto. Pero luego nos vamos abajo al río y se mete por todos los charcos. Se mete por todos. Pero luego se queda quieta. Cuando la cojo y la meto en la bañera, se queda quieta. Se queda quieta como una estatua. No, ni empieza a moverse. No, se queda quieta ahí. Y me deja bañarla muy bien. Luego ya cuando salga de la bañera, que me hace una franca ahí como se mueve. A ver, ¿cómo se mueve? Vamos, 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 vamos. Se llena de agua hasta el techo. Todo una vez a la semana, todos los domingos. Por la tarde. Todos los domingos por la tarde. Ya mediante ya que se está yendo ya el sol, ya que no haga mucho calor. En verano lo mismo. Ya os digo que para mi gusto, yo lo hago un poquito más tarde. Porque en verano se hace más tarde de noche. Y hasta que no se va la calor, 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 no empiezo yo a regar los árboles. Y en invierno, una vez al mes. Y si no llueve, pues cada tres semanas. Y las plantitas de estas, las margaritas de estas que hemos comprado nuevas, esas dos días a la semana. Los miércoles y los domingos. Hay que hacer un cuadrante, eh. No, el cuadrante ya está aquí hecho. El cuadrante ya lo tengo yo ya hecho en la cabeza, ya. Y ahora ya, cuando termines esto, ya pongo el goteo para que se vaya regándolo de abajo un poquillo. Mientras que nos vamos y todo eso, pues que está un par de horas o tres. Mientras que hay que ir echando agua ahí a los pinos y a los árboles que hay ahí abajo. Vamos a ver si lo arreglo todo esto de aquí. Me va a quedar un poquito arreglar todavía para el verano. Vamos a ver si lo arreglo todo esto de aquí. Me va a quedar un poquito arreglar todavía para el verano. Así lo puedo hacer antes del verano, que luego aquí para hacer las cosas, hace mucho calor. Todo preparado. Y solo dedicarme en verano solo a regar. Ni cortar, podar, ni nada. Dejarlo todo preparado ya. De lo que tenga que limpiar, podar, arreglar, ahí quitar hierba. Relar los árboles que tenga que pelar. Y no más que en verano solo regar. Porque luego hace aquí una calor. Madre mía. Tiene que pintar este verano o más. Este verano es sequía. Seguía. A las ocho de la tarde nos cortan el agua. Lo digo yo. Con lo poco que ha llovió este año. A las ocho de la tarde nos cortan el agua. A ver. Lo he visto, lo he visto ahora. Antes que he venido a enseñarles lo del cerezo. Pero ese era como esos. Sí, tío. Y por qué ese se lo comen ese, ¿no? No, es poco. Porque están tanteando. Tanteando. Si se han comido y les han gustado, cuando vengan a estar acá de mañana no tenemos ninguno ahí. Vamos a tener que poner casulas. Hay que poner alambradas a todos los árboles. Hay que poner alambradas a todos los árboles. Nada. Ahí no queda más. Esta es como las florecillas que hemos visto. Hay que tener un poco de agua a ver si brota algo, pero... Hay conejos aquí para aburrir. Sí, ahora no sale ninguno. Están todos los días para allá y para acá. Claro. Estamos nosotros aquí. Hay que cerrar bien. Falta hacerle la balsita esto para que se queden... Todo esto. Ahí nos faltan ahí para hacerle la balsita. A ver si también la levanta. Ahí se ve bien. Ah, vale. Ahora enseño... Ahora enseño cómo lo hago cuando tienen vistos, que tienen pulgón y todo eso. Que ya... No fumigo. Solo fumigo lo que es la caseta por los cortapichas. De los árboles ni los toco. Mirad que os decía antes. La función que tienen los aparatos estos de riego... Es una función... Mirad. Esta no. Tienen muchas funciones. Tienen muchas funciones. Esta también. ¿Cuál era? Esta. Esta tiene niebla. Así. No daña. Lo vais pasando así. Y todo el pulgón que tenga... Lo dejáis limpio. Lo dejáis limpio. Y no echáis productos químicos ni nada. Tenéis que hacer allá ahora cuando no haya sol. Esto lo hacéis en pleno... En pleno solana. A las 11 de la mañana. A las 12 de la mañana. Que os cargáis el árbol. Os llaman la hoja. Para hacerlo solo así. Cuando ya no haya sol. Pum. Lo dejáis limpio. Así no tenéis que utilizar productos químicos. Ahí está. Pero aparte refrescáis el árbol. Que el árbol también siente. ¿Sientes? Verano se va a hacer mucho a los árboles. Una vez que esto lo estoy regando así, cuando hace un día esto de calor, 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 les pongo como habéis visto y los refresco un poquito. Se lo han comido todos. Ahí se ve algo verde todavía, pero bueno, a ver si brota esto. Esos trocitos de ahí que quedan. No sé yo, se brotará eso ya. Si no se le van a morder otra vez aquí, brota. Bueno, si se le van a comer, a comer, a comer ahí, no dejan respirar a la planta. La vamos a regalar este cerezo y la falsa pimienta que plantea ahí para el día de mañana que les sombran los animales. Ahí. Espera, ¿qué edad te da el sol ahí detrás? Ponte ahí el papel, ponte ahí. Ponte ahí. 50 metros de manguera. 50 metros de manguera. Ya se ve que está oscureciendo, se ve oscuro, cuñado, aquí de momento sube bien. Cuando me líe hacer esto, ¿qué dice el puñado? Que ya se ve que va oscureciendo. Yo riego más tarde todavía. Pero todavía hay bastante luz, ¿eh? No sé cómo se aprecia ahí, pero aquí hay bastante luz. Yo riego todavía más tarde. ¿Qué estabas diciendo? Lo de esto que le corto ahí el arco, plantar ahí rosales. Vamos a bajar a este lado, chulo, chulo, chulo. No solo antes que llegue el verano. A veremos si no da tiempo. O vamos a ir haciendo mitad y mitad. Vamos a ir construyendo y arreglando los árboles. Construcción y jardinería de la misma vez. Dos en uno. Lo tenéis aquí en este canal. Sí, cuñado, sí, ya va a empezar a anochecer, pero ya te digo, todavía, a lo mejor es que en la cámara no se aprecia tanto, pero todavía hay claridad. Pero sí, va a anochecer en breve. Y en esta vasija me asiene la vasija de esta chula que tengo aquí. Sí. Yo también haremos algo, ¿eh? Hay que pintarla, yo creo, ¿no? Haremos cargada por aquí y haremos algo chulo por aquí. O algo, no sé. Una fuente o algo que vaya saliendo agua de ahí. No lo sé. Otra de mis pijadas, ¿eh? Con gente que no lo quería lo iban a tirar. Y me dijo, pero ¿qué ha llevado? Pues llévatelo. Y digo, el tesoro, la basura de uno, el tesoro de otro. Vaya. ¿Ese qué es? Ahí nos pasa pimienta, va a ver si se hace grande. Pasa pimienta es, mira, el árbol es el gran. Echándose que hay detrás. Echéanselo a la gente. Espera, que voy. No hace falta que me eches para atrás. Echándose para atrás, ya lo ven. No, bueno, sí, echándome para atrás, sí. ¿Qué es el más grande que hay ahí? Es una falsa pimienta. Ese de allí. Una falsa pimienta, que de esto me ha ido los árboles. Es que como están los pinos. Ah, esa es otra falsa pimienta, como esa. Sí, cuña, barniz, es que barniz no. Porque mira, aquí está despellejado. ¿Ves? No, no se ha hecho barniz. Barniz no. Esto lo que hay es que pintarlo. Ahí a lo mejor que lijarlo un poco, ¿no? Eso no sé si se puede lijar. No, se quita un poco la eso y hay que pegarlo el otro con... Y pues... Arreglar eso de ahí, tiene que una grieta. Porque como le eché tierra, igual se rompe. Y hay que vaciar toda la tierra que tiene dentro. Y mira a ver cómo se pega eso con alguna especie de cemento para esto, para cilla esto. Sí, eso es barnizarnos, eso es pintar. Pintarlo bien, lijarlo y pintarlo. Si se queda aquí una vasija guapa, guapa. Yo pintaría de marrón. Guapa, guapa. Ya veremos, cuñao. Ya veremos... Si alguien nos deja ideas de qué hacer con la vasija esta. A ver si vives. Bueno, vámonos para el fondo norte. Vámonos. Mucho olor. Olor a flores, qué bueno. Vale, ¿ha vuelto o qué vamos a hacer? Puedo enseñar el huerto. Le hace ilusión al hombre. Vamos a llenar en la fuente para que beban los pájaros aquí. Me han cagado aquí los... los pájaros aquí. Un poquito de agua. Que beban los animales aquí, los pájaros. Vamos a ver el tiruelo. Vamos a ver el tiruelo. Vamos a ver el tiruelita ahí. A ver, vamos a comer tiruelita buena. Usándole un poquito de agua y a ver si se crece, porque está verde. Limones también hay. Sí, limones también. Hay limones, ¿eh? Limones hay un montón. Las flores de las gas. Un montón de limones. Que metas avestruces, dice el cuñón en el corral ese. Que no, que el corral ese caben tigres. No metes leones. Y me voy a traer el tigre de Siberia. Qué miedo. No, eso es para el huerto, cuñado. Eso es para el huerto. A ver qué podemos plantar. Porque habéis la suerte que tenéis los muchos que tenéis terreno que no tenéis conejos. Porque por mí fuera habéis plantado en cualquier lado, pero ya os digo. Se gastas 30 o 40 euros en plantas para plantar aquí y hacer un huerto y al día siguiente, cuando venga, no te queda ninguno. Ni una planta viva. Estos son los conejos que hay. Y como no llueve, no hay hierba para comer los conejos, pues se vienen a lo tuyo. Se vienen a lo tuyo. Mira, esto es lo que se comen las gallinas son mucho y las cabras. ¿Te la he hecho a la gallina? Mira, ahí las florecitas estas. Y los que tienen canarios y periquitos, esto también les gusta. Y las cabras, todo esto se lo comen muy bien. Luego viene de las cabras, esto se lo comen. No, a las gallinas ya le he echado bastante. Solo salen por donde riego yo, alrededor de los árboles. Vamos a una regadita. Mira que me he arrancado dos palmeritas que tenía por ahí que me han salido. Pero ya no las voy a arrancar, ya para el año que viene. Tengo una palmera ahí en el camino. Cuando entro, hay otra palmera que ha salido de aquí. Que no la quiero tener ahí. Lo voy a trasplantar, pero ya para el año que viene la trasplante. Y ahí hice... Enséñale ahí. ¿El qué? Ahí hice una quinta insertada. Sí, cuña, es que los directos tienen menos calidad. No se puede poner más. Sí. Ahí hice, quise injertar ahí y no me han salido. Quería hacer esto. Esto es un naranjo antaño que tenía aquí mi abuelo. Lo que pasa es que ya no... Los grotes han salido por bajo y estas ramas ya son de naranjas malas. Estas no valen. Entonces quería injertarlo y poner aquí una rama. Sacar un limonero. En la otra rama sacar un naranjo. Y en la otra rama sacar un mandarino. Hacer cuatro en uno. Pero bueno, no me ha salido. El año que viene probaremos otra vez. Vamos a terminar de regar ahí. Me queda esto nada más. Me queda ese. Que ya lo voy a quitar. Me queda este limonero. Y mirad cómo está cargado, ¿eh? De flores. Mirad, mirad. Y limones tiene para aburrir. Otro limonero. Estas son limas. Están aquí las limas. Y el pomelo que lo planteo aquí. Pero me salió rana. Me salió rana porque aquí se me partió una rama. Estaba muy mal el árbol este. A veremos si este verano sobrevive. Y esos árboles de aquí. Naranjo, naranjo. Manzano, naranjo. Manzano. Mandarino. Y otro ciruelo que hay detrás. Y el madroño que está aquí también. Al lado de la... No se ve bien. Al lado del cuarto de baño. Y vamos a terminar ahí. Yo creo que... Ahí está. ¿Cuánta? Cantó la gallina el pomelo. No sé qué quieres decir, cuñado. Eso. Voy a quitar la gallina. No veo lo que dices. Te pillado. No sé. ¿Qué quieres? Canto. Canto porque no hay acento. No sé. La gallina el pomelo. El pomelo. Canto de la gallina el pomelo. Que se ha muerto. Se ha muerto. Casi. Casi se muere. No entiendo. El pomelo sí que se lleva más agua. El pomelo estaba triste. Yo sé si que le riego como las planticas estas nuevas que le he echado. Que le riego los miércoles también le he hecho agua también. Porque yo digo que estaban... Me subí tanto la rama que se partió. Eso no tiene por qué ser así. Si no vemos que está fuerte y sano, no se le parte la rama así como así. ¿Qué ha querido decir con eso? Que yo no me he enterado. ¿Qué? Estaba... Estaba... Un pomelo fastidiado. Bueno. Ya está. Así que nada, chavales. Ya os he dicho lo que me queda. Por redar. Estaba atento esta semana que voy a subir... Voy a subir vídeo de... Bueno, habrá más vídeos. Ahora por lo menos... Porque hay que echar el hormigón. Hay que poner la valla nueva que he comprado. De... De corral. Ahora que... Que arreglar la tierra. Echarle un poquito de estiércol. Y ya lo por último hay a plantar. Así que por lo menos un par de vídeos nos hacemos con el huerto, chavales. Estar atentos para esta semana que voy a subir el primer vídeo de... De cómo estamos haciendo aquí el huerto. ¿Vale, chavales? Pues nada. Yo voy a seguir aquí regando. No os aburro más. Y nos vemos... Nos vemos próximamente. Pues nada. Esta semanita... Mañana ya os digo. Mañana me voy a liar. No había que empezar a hacer el vídeo porque tengo que... Voy a enseñar a hacer hormigón y todo eso. Y ya... Y ya lo iré viendo. Así que nada, chavales. Corta, nena. Voy a seguir regando. Adiós. ¡Ale, cuñado! Hasta luego, gente. Buenas tardes. Buenas noches. Que pasen la tarde. Hasta luego.